Saludamos al doctor Jorge Moreno Llanes, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, muy buenos días. Quisiéramos conocer varios temas importantes relacionados con la Administración de Justicia en Ecuador que tiene en sus manos el Consejo de la Judicatura, quizá el más urgente y actual. La justicia ecuatoriana ha solicitado por tercera ocasión la emisión de una boleta roja, es decir, una orden de detención internacional para el expresidente Rafael Correa, una vez que ha transcurrido mucho tiempo y muchos hechos se han dado, llegando al punto culminante de una sentencia infirme para el ex presidente. Esto de alguna manera pone a prueba la solidez del prestigio de la justicia ecuatoriana ante la Organización Internacional de la Policía en ocasiones anteriores. se ha sugerido de que las decisiones que se venían tomando en las dos instancias en las que se solicitó prisión internacional, boleta roja para el expresidente, tenían situaciones de carácter político. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se espera de la Interpol y cómo se mueven este tipo de situaciones. Mire, ese es un tema un poco complejo porque sale de la esfera del derecho interno ecuatoriano y evidentemente entra en la esfera del derecho internacional y en esta materia, sobre todo de la esfera del derecho que maneja justamente Interpol a nivel internacional y dentro del cual varios estados que evidentemente son partes, tienen esta vinculación para que en el evento de que alguna persona que se encuentre justamente bajo un juicio de carácter penal evidentemente pueda solicitar a dicho organismo internacional la difusión para que pueda ser detenido en cualquiera de los estados parte. Sin embargo, también hay que reconocer de que en este organismo internacional los abogados de las partes pueden intervenir y bajo esa intervención alegar probablemente que los hechos más que jurídicos son políticos y allí esa decisión ya de carácter discrecional en gran medida le toca tomar a la Interpol. Y claro, en esa esfera hemos observado probablemente que en el caso de lo que estamos analizando los abogados justamente del expresidente se mueven muy bien a ese nivel internacional para bajo estos argumentos impedir que efectivamente se haga viable la difusión y la detención de dicho ciudadano. Aquí nos preguntamos si se hablaría de injerencia política en el sistema judicial ecuatoriano, en la justicia ecuatoriana o de injerencia política en el Interpol. En el caso ecuatoriano yo diría no hay ninguna injerencia política. La administración de justicia ha obrado con total independencia tanto interna quanto externa. En el caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura ninguna injerencia de ningún tipo sobre los jueces de corte nacional, sobre los jueces de corte provincial. Y en el caso de los demás poderes del Estado, de igual manera ninguna injerencia externa de los mismos. Entonces no podríamos hablar de que se ha vulnerado para nada la independencia judicial del Estado ecuatoriano. Sin embargo, son hechos que efectivamente tienen que analizarlo la Interpol, que es la que toma la decisión respecto de lo que pidan los Estados Unidos. ¿Qué cabe esperar en esto? Esperar la decisión de la Interpol. Y si efectivamente ellos aceptan el pedido del Estado ecuatoriano, que se trata de una sentencia infirme, proceder, caso contrario, impugnar esa resolución, pidiendo la revisión de la misma al mismo órgano. La justicia ecuatoriana siempre en permanente evolución, cambiando normas, cambiando códigos. Ahora hay un importante código orgánico de la función judicial que ha sido reformulado por la Asamblea Nacional y que se encuentra en manos del presidente de la República. ¿Qué lectura tiene usted de este código? ¿Cuáles son los aspectos más importantes y qué es lo que se espera en el Consejo de la Judicatura en cuanto a la decisión presidencial? Bien, hay un aspecto que yo diría es muy importante dentro del tema referente al juzgamiento de las conductas de los administradores de justicia. Primero, porque hubo una sentencia de la Corte Constitucional que efectivamente el tema es referente a la declaratoria de probable destitución por error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo. En principio se lo consideraba que debía hacerlo el Consejo de la Judicatura porque no había un estándar o una definición del concepto jurídico indeterminado de cada uno de esos. Y obviamente el Consejo de la Judicatura operaba. Yo personalmente siempre fui contrario a que el error inexcusable sea una decisión que deba tomarlo de manera directa del Consejo de la Judicatura, sino que yo sostenía de que debe existir una declaratoria judicial y no de cualquier juez, sino de un juez de alta corte, probablemente de Corte Nacional o de Corte Constitucional. Cuando se presenta justamente una petición de consulta por parte de un juez ante una acción de protección que tenía relación con un caso de error inexcusable de un juez que había sido destituido hace muchos años, este juez consulta a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emite una resolución a través de la cual sostiene que el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial para poder iniciar el sumario administrativo en contra de un juez, el Consejo de la Judicatura primero tiene que esperar que exista una sentencia de un juez superior del quien efectivamente ha tomado la decisión por error inexcusable manifiesta negligencia o dolor. Eso tuvo algunos vacíos que solicitamos justamente la ampliación y aclaración que efectivamente se dio, hemos reformado el reglamento y concomitantemente también como esta sentencia exigía, no exigía, sino solicitaba, pedía así un exhorto al legislativo para que lo revise, efectivamente en el Código Orgánico en estas reformas se incluye ya el procedimiento, se incluye también que efectivamente debe ser declarado por un juez cualquiera de estos tres conceptos jurídicos indeterminados y solo cuando existe una sentencia de un juez no necesariamente firme, una sentencia del juez superior puede ser de tribunal penal, puede ser del tribunal contencioso administrativo, tributario, de corte provincial, inmediatamente así esté apelada esa resolución, tienen que remitirle al Consejo la Judicatura para que juzgue cualquiera de esas tres conductas y allí sí procedería probablemente una posible destitución debidamente motivada. Es un caso muy interesante que efectivamente ya está recogido en el Código Orgánico de la Función Judicial y si no existe veto del señor Presidente de la República tendremos que ya aplicarlo. Temas también que tienen probablemente que ver con, yo diría, alguna reformulación de la Escuela Judicial en cuanto a su integración, pero que eso a mí me preocupa más porque hasta la presente fecha el Consejo de la Judicatura no ejecuta una resolución del Consejo Transitorio del año 2012, esto es que la Escuela Judicial venga a la Ciudad de Cuenca, esa resolución está firme y evidentemente ahora que estamos en una reforma y en una reestructura al Consejo de la Judicatura hay criterios al interior de que debería derogarse esa resolución para que la Escuela Judicial funcione en Quito. Bajo el argumento, un argumento para mí, balaz, peregrino, no lo respeto, no lo considero para nada, en el sentido de que técnica y económicamente no es viable que vaya a Cuenca. Yo he manifestado de que ese criterio carece de fundamento, carece de sustento, que no se puede hablar de una resolución inejecutable, no se puede hablar de un acto administrativo porque no se trata de un acto administrativo ni es inejecutable. Mejor lo que está operando en este momento es una ilegalidad de que funcione en Quito porque la resolución dice que funcione en Cuenca y nosotros hemos preparado un proyecto de reforma al Estatuto y hemos preparado un reglamento para que efectivamente la Escuela Judicial venga a Cuenca. Pero son los diferentes localizadores los que no permiten esto. Hay otro aspecto en el cual se propone la creación de jueces o juzgados especializados en actos de corrupción político. ¿Cómo mira usted este aspecto? Mire, yo he sido partidario de que efectivamente deben existir jueces especializados sobre todo para delitos muy específicos como puede ser delitos de narcotráfico, delitos sobre bienes sobre bienes nada lícitos, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, donde efectivamente debería funcionar tribunales especializados probablemente en la propia ciudad de Quito que se pueda apelar allí, obviamente también bajo las escalas correspondientes hacia los superiores en dicha ciudad. Ni siquiera he sido partidario yo de que funcione como se pretendía en principio, uno en Quito, otro en Guayaquil, otro en Cuenca, sino definitivamente algo que concentre porque es una situación muy compleja y cuando dejamos, por ejemplo, que existan con todo el respeto que se merecen los jueces, pero la presión que existe sobre ellos, sobre todo en las áreas de frontera, les hace muy difícil tomar las decisiones ya que no tienen todas las seguridades para efectivamente actuar. En el caso de Quito, teniendo toda una infraestructura para protegerles a los jueces, etcétera, la situación cambia y varía radicalmente. Yo sí comparto esa situación porque no es igual que el juez penal probablemente de la zona de Esmeraldas, pero ni siquiera de la cabecera cantonal, sino del cantón que está en el límite con Colombia, tome la decisión respecto de algún tema del narcotráfico que lo tome justamente otro que tiene la protección de vida. Entonces, yo sí considero de que es viable, es pertinente aquello. Hay otros temas que van más allá de estas reformas y que afectan al día a día en la función judicial. El día de hoy, justamente a través de este medio de comunicación, escuchábamos al director del Consejo de la Judicatura en la provincia de la Azuay, el doctor César Sea, quien lamentaba de que en la Azuay y hoy en día se estén experimentando diariamente fallas en el sistema informático, señalaba que se suma a esto el hecho de trabajar con aforos reducidos y de verse afectados por un drástico recorte presupuestario. ¿Hay posibilidades de que esta situación mejore? Vamos por, son tres inquietudes que ha propuesto el director provincial y que me parecen totalmente valederas. La una, el sistema informático. Tenemos problemas a nivel nacional con el sistema informático. Evidentemente, el sistema informático entró justamente a un proceso de contratación para que exista un externo quien pueda prestarnos el servicio desde el punto de vista de la logística técnica, que es lo que necesitamos. Hay problemas. Evidentemente, tenemos problemas que incluso está rechazando también el proceso del concurso para la Corte Nacional de Justicia. Y de hecho, los hemos también señalado a los directores provinciales. Adicionalmente a eso, el problema también, otro de los problemas que tiene el sistema informático es porque estamos trabajando bajo, bajo las redes, utilizando algunas alternativas informáticas para la prestación del servicio a través de los propios domicilios de jueces vulnerables, probablemente a través de audiencias telemáticas y obviamente también con el sistema web que se implementó en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde efectivamente es un trámite en línea para los nuevos juicios y que la semana pasada ingresó también en Manaví. Entonces, el sistema sí tiene esos problemas y por eso estamos justamente queriendo ampliar el mismo. Evidentemente, allí el director provincial tiene toda la razón. El otro problema, pero que esperamos justamente para finales de este mes esté solucionado aquella situación ya definitivamente. La otra situación, que efectivamente ver la posibilidad de que se reintegren los servidores, obvio, eso lo tienen cada uno de los directores provinciales. No es un tema ya del Consejo de la Judicatura. Yo he hablado justamente con el director provincial de la SUE. Le he dicho, tú toma las decisiones. No esperes las decisiones de Quito. Todo lo que tiene que ver con la SUE, toma las decisiones. La SUE es desconcentrado y no debemos permitir que de Quito te den tomando la decisión. Las resoluciones hay que tomarlo. Yo creo que efectivamente el director provincial tiene que hacerlo desde la perspectiva del manejo del talento humano, viendo las necesidades y los requerimientos que efectivamente Cuenca y los cantones lo requieran. En eso, el director provincial tiene toda la posibilidad para establecer el mecanismo más idóneo expedito para que efectivamente la administración de justicia sea un verdadero servicio a la colectividad. En eso entonces, creo que hay que proceder de esa manera. Y el otro tema es el económico. El económico es sumamente complejo, ingeniero Gustavo. Yo le he venido señalando, las políticas del Ministerio de Finanzas son complejas. Actualmente, nos han vuelto a reducir el presupuesto de la partida 51, que es remuneraciones. Nos están exigiendo que efectivamente un mayor número de personal pueda salir del Consejo de la Judicatura, que se bajen las horas de trabajo y que adicionalmente también se bajen las remuneraciones. Situaciones que en el marco jurídico se vuelven complejas. Una cosa es efectivamente desde otro ministerio decir, si no hacen esto no hay plata. Pero desde el punto de vista legal, luego vienen las demandas y evidentemente nosotros también vamos a ser corresponsables de ellos. No el Ministerio de Finanzas, sino los que toman las decisiones. Entonces, son temas que efectivamente estamos analizando en estos momentos para ver alternativas. Pero yo no comparto de que efectivamente podamos reducir horarios o turnos, salvo que cada dirección efectivamente vea lo pertinente desde el punto de vista administrativo. Porque desde el punto de vista judicial, yo le veo inviable que eso ocurra. El servicio judicial es un servicio público que se presta las 24 horas del día y los 365 días al año. En la parte administrativa, algo puede verse si es que los directores provinciales nos dan las alternativas técnicas para que ello ocurra. Hay situaciones aberrantes que han afectado en el pasado reciente a la justicia ecuatoriana y se teme, siguen afectándolo. Entre estas está la injerencia en la justicia. Casos flagrantes, correos electrónicos que los ha expuesto el periodismo ecuatoriano y que han circulado en diferentes niveles con ciudadanos como Alexis Mera, hoy tras las rejas condenado por la justicia ecuatoriana, que tenía una altísima influencia sobre los jueces, por ejemplo. Y por otra parte, situaciones que permanecen, que son evidentes, como la amenaza reciente a los jueces que trascendió en uno de los bullados casos que se mantienen, que se están ventilando aún en Ecuador. ¿Qué ha hecho y de qué manera el Consejo de la Judicatura va a garantizar el accionar de los jueces ecuatorianos para que se liberen de estas presiones? Lo que manifiesta, ingeniero, usted es una realidad. Ser juez, sobre todo en áreas específicas como el área penal, para poner un ejemplo, el área administrativa, para poner otro ejemplo, es sumamente complejo. En el un caso, porque efectivamente está en juego la libertad. En el otro caso, porque probablemente están en juego millones o miles de millones de dólares por actos administrativos, contratos que se han tomado para con el Estado y para con sectores particulares. Entonces, esas presiones directas e indirectas que pueden venir de fuera del Consejo de la Judicatura a los jueces es complejo. Por eso siempre he sostenido de que el juez no solamente que debe ser una persona inteligente, no solamente que debe ser una persona honesta y honrada, sino que efectivamente tenga un verdadero caparazón invisible que pueda, de alguna manera, solventar esas presiones internas y externas que tenga. Porque si eso no ocurre, evidentemente la situación sería compleja. Pero concomitantemente a lo otro, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, sobre todo en el área penal, tiene que prestar la debida protección a los jueces y juezas, sobre todo en el área penal, que es fundamental. Esa protección tiene que ser efectivamente con policías, que las 24 horas del día, sobre todo en las horas que prestan los servicios, estén conjuntamente con ellos, que tengan protección en la casa por estas situaciones. Esto ocurre, lamentablemente, Ingeniero Gustavo, aquí o en cualquier país del mundo, pero en el caso ecuatoriano estamos observando de que efectivamente estas situaciones están presentándose en el día a día. Esto nos lleva, doctor Moreno, a otro tema que resulta importantísimo, que es el proceso de selección de jueces, de nombramiento de jueces, en el cual se encuentra envuelto el sistema judicial ecuatoriano. Hay también preocupaciones en este tema, se pide que se observen los cronogramas previstos y además que se corrijan ciertas fallas, incluso en los sistemas informáticos que podrían influir en esta situación. ¿Cómo se encuentra este proceso? ¿Para cuándo se tendrá ya humo blanco en este tema? Esa es una situación que justamente lo acabé de señalar hace un momento en el tema informático. Tenemos inconvenientes en el tema informático y evidentemente esto, de alguna manera, suspendió el cronograma, el cronograma del concurso. Pregunta final, doctor Moreno. ¿Qué puede hacer el Consejo de la Judicatura que la Corte Nacional de Justicia y el sistema judicial ecuatoriano, ante los drásticos recortes presupuestarios y ante las crecientes necesidades, más bien, de mayor presupuesto para mejorar el accionar de la justicia ecuatoriana? El país se encuentra en un proceso de reducción de tamaño del Estado que parece irreversible. Ese fue un problema del populismo, mi querido ingeniero Gustavo. Digo del populismo porque usted observará, por ejemplo, que en el tema de la educación y en el tema justamente de la administración de justicia se estableció de que sean servicios públicos gratuitos. Y allí tenemos el problema de las universidades que efectivamente no pueden salir, no pueden salir de la situación. Yo siempre he sostenido de que debería pedirse una interpretación a la Corte Constitucional a quien debe ser gratuito el servicio, ¿no? Y evidentemente eso daría un margen de alivio parcial a las universidades. En el caso de la administración de justicia es algo parecido. Mire que en el tema de carácter mercantil y civil, los jueces tienen decenas y centenas de demandas de los bancos y de las cooperativas. Y el servicio es gratuito. En los demás países este servicio se paga. Es gratuito cuando se trata, gratuito y en esto insisto, gratuito el servicio cuando se trata de lo laboral. Se trata de áreas sociales como la familia, niñez, adolescencia, área penal. Allí el servicio es gratuito. Pero en el área financiera no lo veo cómo puede ser gratuito y es donde justamente nuestros jueces, sobre todo del área civil, están sumamente llenos de juicios de esta naturaleza. Entonces, un tema fue del populismo, que no tomó en consideración esta esfera y esta área fundamental que en otros países sí existe. Ahora, esperemos a que el Estado mejore en su situación. Caso contrario, cada vez nos exigen al Consejo de la Judicatura y les exigen a nuestros jueces que se cumpla con el servicio, pero al mismo tiempo el propio Estado reduce el presupuesto y allí sí se vuelve conmigo. Muchas gracias por habernos atendido. Ha escuchado al doctor Jorge Moreno Llanes, vocal del Consejo de la Judicatura. Nos vamos a una breve pausa.